¿Cómo se presenta la posición de una partícula en función del tiempo? 11 metros más 14 metros sobre segundo por T menos 2 metros sobre segundo cuadrado por T cuadrado consideramos el eje X positivo hacia la derecha y nos piden determinar, inciso A cuál es la velocidad media durante el intervalo de tiempo desde T es igual a 1 segundo hasta T es igual a 4 segundos inciso B ¿Cuál es la velocidad en el tiempo? 4 segundos e inciso C ¿Cuál es la aceleración media durante el intervalo de tiempo? desde T es igual a 2 segundos hasta T es igual a 5 segundos en este video vamos a estudiar conceptos como lo es la velocidad media, la velocidad instantánea la aceleración media te invito a que puedas seguirme en mis redes sociales ahí estaré subiendo todo el contenido de la matemática y de la física todo el contenido relacionado en nuestro canal así también te invito a que puedas suscribirte en mi canal que le des click a la campanita ahí también estarán todas las notificaciones de los contenidos de nuestro canal en el inciso A encontraremos a la velocidad media de X porque nuestra partícula se mueve a lo largo del eje X durante el intervalo desde el tiempo de 1 segundo hasta el tiempo de 4 segundos recordemos un concepto muy importante la velocidad media de X se define como el cambio en la posición que es el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo para esta ocasión vamos a encontrar la posición en el tiempo 4 menos la posición en el tiempo 1 dividido el tiempo de 4 segundos menos el tiempo de 1 segundo entonces necesitamos encontrar la posición en 4 segundos y la posición en 1 segundo vamos a encontrar esos valores en esta parte de acá evaluando 1 segundo y 4 segundos en nuestra función de la posición evaluamos 1 segundo en la función de la posición colocando ese 1 segundo dentro de cada variable T también evaluamos los 4 segundos dentro de la función colocando los 4 segundos en cada variable T de nuestra función de la posición ahora vamos a resolver las operaciones nos quedaría en esta parte de acá 11 metros más 14 metros sobre segundo por un segundo eliminamos los segundos nos quedaría 14 por 1 es igual a 14 metros ahora en esta parte de acá tenemos que resolver este cuadrado este cuadrado o esta potencia este va a afectar a el 1 y a la dimensional S entonces 1 al cuadrado es igual a 1 y segundo al cuadrado es igual a segundo al cuadrado entonces nos quedaría que acá se elimina con esta dimensional menos 2 por 1 nos quedaría menos 2 metros a continuación resolvemos 11 metros más 14 metros es igual a 25 metros menos 2 metros nos quedaría 23 metros entonces la posición en el tiempo 1 es igual a 23 metros así mismo vamos a resolver para los 4 segundos colocamos acá 11 metros más 14 metros por segundo por 4 segundos eliminamos los segundos 14 por 4 es igual a 56 metros menos ahora resolvemos este cuadrado 4 elevado al cuadrado 4 elevado a la 2 es igual a 16 también la dimensional S elevado al cuadrado nos quedaría entonces segundo al cuadrado vamos a eliminar los segundos del cuadrado con este segundo al cuadrado y nos quedaría que 2 por 16 es igual a 32 metros ahora resolvemos las operaciones 11 metros más 56 metros es igual a 67 metros menos 32 metros eso es igual a 35 metros entonces acá encontramos los datos de las posiciones en el tiempo 1 y en el tiempo 4 en el tiempo 1 tenemos una posición de 23 metros y en el tiempo 4 una posición de 35 metros la posición en 4 es igual a 35 metros la posición en 1 es igual a 23 metros el tiempo 4 es igual a 4 segundos y el tiempo 1 es igual a 1 segundo la velocidad media de X entonces es igual al cambio de la posición dividido el intervalo de tiempo vamos a introducir estos datos en nuestra fórmula 35 metros menos 23 metros es igual a 12 metros dividido 4 segundos menos 1 segundo es igual a 3 segundos ahora 12 dividido 3 es igual a 4 y metro dividido segundo es igual a metro sobre segundo entonces la velocidad media de X en el intervalo de 1 segundo a 4 segundos es igual a 4 metros sobre segundo en el inciso B encontraremos a la velocidad de la partícula en 4 segundos acá se presenta un concepto muy importante tenemos la función de la posición respecto al tiempo necesitamos encontrar la función de la velocidad entonces la velocidad en función del tiempo es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo entonces vamos a derivar la función de la posición para encontrar la función de la velocidad para ello recordemos las reglas de derivación si tenemos la posición en función del tiempo de una variable T elevado a un exponente N y queremos derivar esa función vamos a bajar a multiplicar ese exponente N y a ese exponente le restamos el número 1 si tenemos también la función de la posición en función del tiempo de una constante C la derivada de esa función es igual a 0 vamos a derivar entonces a la posición en función del tiempo recordando que el resultado es igual a la velocidad en función del tiempo la derivada del número 11 es igual a 0 14 metros sobre segundo por T nos daría entonces la derivada de ello 14 metros sobre segundo menos que sería este signo menos la derivada de 2 metros sobre segundo cuadrado por T al cuadrado vamos a bajar a multiplicar ese número 2 nos quedaría entonces como 2 por 2 es igual a 4 metros sobre segundo cuadrado y a la variable T que tiene un exponente 2 a ese exponente 2 le vamos a restar el número 1 2 menos 1 es igual a 1 entonces esta sería la función de la velocidad respecto al tiempo y tenemos que evaluar ese número 4 dentro de nuestra función evaluamos los 4 segundos dentro de nuestra función de velocidad para poder obtener la velocidad a los 4 segundos nos quedaría esta expresión matemática vamos a bajar el número 14 14 metros sobre segundo menos 4 metros sobre segundo cuadrado por 4 segundos vamos a eliminar este número 2 que es el exponente de segundo al cuadrado con el segundo nos quedaría entonces 4 por 4 es igual a 16 metros y acá en la parte de abajo nos quedaría una dimensional de segundos para poder hacer esta operación matemática de 14 metros sobre segundo menos 16 metros sobre segundo nos quedaría entonces menos 2 metros sobre segundo esto quiere decir que la velocidad a los 4 segundos de la partícula es igual a menos 2 metros sobre segundo en el inciso C encontraremos a la aceleración media de X entre el tiempo de 2 segundos y 5 segundos dejamos en esta parte a la función de la velocidad respecto al tiempo porque la vamos a necesitar vamos a definir lo que es la aceleración media de X la aceleración media de X se define como el cambio de la velocidad dividido el intervalo de tiempo en esta ocasión vamos a encontrar la velocidad en el tiempo 5 menos la velocidad en el tiempo 2 dividido el tiempo 5 menos el tiempo 2 vamos a evaluar entonces los tiempos de 2 segundos y 5 segundos en la función de la velocidad para encontrar este dato y este dato evaluamos el tiempo 2 y el tiempo 5 en la función de la velocidad para obtener las velocidades respectivas trabajamos primero esta operación matemática bajamos el número 14 con su dimensional 14 metros partido segundo menos 4 por 2 es igual a menos 8 metros partido segundo cuadrado por segundo nos quedaría entonces metros sobre segundo eliminamos acá el cuadrado y acá la dimensional segundo ahora resolvemos 14 metros sobre segundo menos 8 metros sobre segundo nos daría una cantidad de 6 metros partido segundo ahora resolvemos a esta operación matemática bajamos el número 14 con su dimensional que es metros sobre segundo menos 4 por 5 es igual a menos 20 metros partido segundo cuadrado por segundo eliminamos el cuadrado con la dimensional segundo y nos quedaría metros partido segundo ahora resolvemos 14 metros partido segundo menos 20 metros partido segundo es igual a menos 6 metros partido segundo entonces acá la velocidad en el tiempo 2 es igual a 6 metros partido segundo y la velocidad en el tiempo 5 es igual a menos 6 partido metros sobre segundo recordemos que 2 se refiere a 2 segundos y 5 a 5 segundos la velocidad en el tiempo 5 es igual a la velocidad en el instante 5 es igual a 6 metros partido segundo la velocidad en el instante 2 es igual a 6 metros partido segundo el tiempo 5 es igual a 5 segundos y el tiempo 2 es igual a 2 segundos aplicamos entonces la fórmula vista anteriormente la aceleración media de x nos quedaría entonces los siguientes datos menos 6 metros partido segundo menos 6 metros partido segundo nos da un resultado de menos 12 metros partido segundo dividido 5 segundos menos 2 segundos es igual a 3 segundos entonces menos 12 dividido 3 es igual a menos 4 metros sobre segundo partido segundo nos daría metros partido segundo al cuadrado entonces la aceleración media de x en el intervalo de 2 segundos a 5 segundos es igual a menos 4 metros partido sobre segundo cuadrado con ello entonces estuvimos viendo los conceptos de velocidad media de x aceleración media de x y velocidad instantánea teniendo la función de la posición respecto al tiempo 6 metros 6 metros 6 metros 6 metros